Burlado del sistema Miro para el techo y lo que veo es estrellas Te gusta lo bueno FOLTRAN Yo tengo los contactos Shaky Chan Yo tengo los contactos Shaky Chan FOLTRAN Yo tengo los contactos Shaky Chan El jefe me llama y los millones me llegan Aquí está, marcando la diferencia FOLTRAN Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá De la mamá, de la mamá ¡Suscríbete! Pa' tu pay, pay, dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao' de loquera Tento a potorra, me la llevo pa' me quiera De ti me gusta to' Moviendo la chapa, mami, tato El corito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama, mamado Voltran Nunca me ha pegado los dientes El poder culminante La mamada, la mamada, la mamada La mamada, la mamada Mamá Juana, mamadora Tata de lo cheque Es abusadora Mamá Juana, mamadora Tata de lo cheque Es abusadora Upti I'm on the awesome movie Two seat Pull up on your bitch in the two seat Dale mami She see the ice and she wanna party Dale mami She see the ice and she wanna party She like Ay papi, ay papi Ay papi, ay papi You see me, you stop me I see you high choppy Foltran Diablo mami Foltran Que culazo Foltran Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, sacacare, guineo, farruco Me dio una mierda abeja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo, oh, oh, te lo meto entero Yo disparo el punchiguete nunca colgotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra Dame hilo de pk, dejo siga gorra Uno me quería llegar y estar en el 28 Y te destiras los cambios, manito, les clochos Tú tienes que verlo, mani, pa' que me creas Los que me tiran están en crá, te camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patillo y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patillo y blanco cama pa' que viva arrebatado El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo Los contratos multimillonarios y yo los rayo Los diamantes blancos como la mazucamba La piedra en la medalla del tamaño de una gamba Tamo activo, con preservativo Tú nada más me das la luz y los tigueres los activo Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Y un Suzuki pasamos pa' un Bugatti Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Lo que yo tengo fue su dao, no de gratis Y un Suzuki pasamos pa' un Bugatti Mezclas al estilo DJ Moisés Sánchez El original de Guayana Foltra DJ Omar Montaño La mente creativa Una sola asesina Tú no pones nada y lo haces de maldad Ella se está ruling y desacatar Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el flu yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Tú descasonaste y yo no te escuché Y se me nota Que tengo una nota Rebota Como una pelota y no es de boca Y se me nota Que yo estoy en nota Dale, a mi rebota Como una pelota y no es de boca Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Y esa patilla Pa' que está en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas Y esa patilla Pa' que está en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas Foltran, Foltran, el poder fulminante Te acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Foltran Me acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Me acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Me acosté con ella a mi herma después de las doce Pegó el crítico y se puso en pose Otra para la lista en diferentes posiciones Cero amores y muchos condones Hablen todos mientras bocas tengan Chipeten las cuarenta por si inventan Coronamos con bullies a la vuelta Abrimos subele el power para que el de un boss se sienta No me estén envidiando si yo le doy como es La atención que me están dando Besenla a su mujer No me estén envidiando si yo le doy como es La atención que me están dando Besenla a su mujer Foltran Me acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Me acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Me acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Me acosté con tu mujer y me apagó ese crítico Foltran La gente está loca La gente está loca La gente está loca La gente está loca Foltran El team alto rango de Ciudad Guayana El equipo más joven del momento Somos 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 Foltran El poder fulminante Mi patrón 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 Hey en levadera ¿Cuándo estáantis la vida? Yo soy patrón de patrones el que da la par el dinero está lloviendo recógenlo con palas que llueva que llueva la virgen de la cueva. Trae la menores que les undermó de una vela. Estoy desacastado con los bolsillos tepe tepe. Las mujeres cuando me ven quieren majar este, este, este. Comete este. No te quilles porque te pases como un cohete. Tienes el corazón más negro que un galón de soya цел. Todos se meten humildes cuando están en olla la para de la guardia. que lo agarre y lo dego ya, no lo que me tiran fue que lo deje en la boya, pa, el doble de todo lo que tú quieras, tú debes tu casa en la guagua hasta la nevera, eso que yo dije no fue por solo raperos, por los siglos de los siglos en hoy el movimiento entero Mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón Me ladrón, mi papá, mi papá, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean Que lo que es, mi patrón, que lo que es, mi patrón Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama Que lo que es, mi papá, que lo que es, mi papá Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean Que lo que es, mi patrón, que lo que es, mi patrón Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama Que lo que es, mi papá, que lo que es, mi papá Mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón Mi patrón, 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 mi patrón Mi patrón, mi patrón El dúo perfecto El dúo perfecto Foltra DJ Moisés Sánchez El original De Guayana DJ Omar Montaño La mente creativa ¡Qué montaña! Lo vivo, lo vivo Lo vivo, lo vivo Lo vivo, lo vivo Lo vivo, lo vivo ¿Y qué fue lo que ella hizo? Lo vivo Lo vivo Con una pelota la veo rebotar Lo vivo, lo vivo Lo vivo, lo vivo Lo vivo, lo vivo Tocque uno Jove lo que se enpegotar Mueve lo que se empegota, mueve lo que se empegota, me ha dado un infarto con esa nalgota. Y me gusta esa narga grandototota, como tú lo haces cuando rebota. Cuando yo te vea te voy a hacer coca, porque eres burina como la coca. No veo lo que es en pegota, 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 no veo lo que es en peg Esa chapa me pone chillin' cada vez que le das pa' atrás Diablo mami, todo eso es tuyo, compártelo desgraciá Repite ese movimiento que nos vamos a desacatar Yo tengo un leño con rico aroma pa' que le demos pa'l de batalla Yo vivo, yo vivo, yo vivo Que fue lo que ella hizo Yo vivo Ahi como celular Yo vivo Para una pelota las veo rebotar No vivo, 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 No vivo No es un palo de agua, es un palo musical, es un palo musical. Voltran, el poder fulminante, atormentando hasta los vecinos. Este tema es pa' los tigueres y pa' todos los bloques calentones, la mami chula con todos los chapones. Movernos durísimos, de papel de peso se les pone, pero primero puestos los gondones. Activo ruling con mi pasofón, en la cintura Gucci combina con el cañón. ¿Qué pasa si te da tu pescozón? Que el mundo se está rápido, o mejor dicho. Los tigueres tan guen y frenan, te quitan todo y nada más se escucha. Para la blanquita y la morena, las tengo a millón y vuelve y se escucha. Los tigueres tan guen y frenan, te quitan todo y nada más se escucha. Para la blanquita y la morena, las tengo a millón y vuelve y se escucha. Mira, disminuyen, te quitan todo y nada más se escucha. Me quitó lo mío, se me habló y me dijo chao, chao Prendí el motocito y le caímos atrás Con un carrito de colchón y vamos a matar Ellos se pararon y miraron pa' atrás La tipa se te montó y me empezó a agotar Los tigueres tanqueras y frenan Te quitan todo y nada más se escucha Pa' la blanquita y la morena Las tengo a millón y vuelve y se escucha Los tigueres tanqueras y frenan Te quitan todo y nada más se escucha Pa' la blanquita y la morena Las tengo a millón y vuelve y se escucha Tranquilo, fiera Dale, suelo, pantera Grito, rey, ilumina y herrera Se le fue a Chupita, todos los bloques de candela Con la chapa pa' atrás pa' darle dos puertas Solas con las 15 cantos panazos Tu novio si se pasa por las 2 dos panazos Que es lo que tú dices, Pablo Picasso Ustedes lo que son es payaso Me tiran por esto, no le hago caso Agencia y mamá huevazo A mí no me de querella, la querella por palacio Yo la vi a ella ya Con un tigueres Con un tigueres se fue No decimos Ser los primes Pero tampoco Somos los últimos Voltran El poder Mezclas sincronizadas A cargo de DJ Omar Montaño La mente creativa DJ Moisés Sánchez El original De Guayana Hay problemas Con estos vamos a romper la calle El que tipo Sube los ataques de Tractor Esto es mobica de Hunter Mami Dame tus chapas Que yo quiero darle Ali 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 لا no es completo yo quiero darle oye que yo quiero dar en el cuarto en la discoteca que quieres burla Pero yo quiero matar Pide por tu boca lo que tu quieras yo te go a compra Pero yo quiero matar Y vamos ve wa jali llegas no le pare a nal Pero yo quiero matar Mira el reloj mami se van a cerrar Pero yo quiero matar Plim plim blim 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 blim. Blim 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 blim. Blue like es que estoy en la calle, siempre te toca Tome la moña matando miles de cuero mami, yo te quiero da bling bling ven ponte aquí pa' que siente el kit Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Pa' que siente el kit Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Pa' que siente el kit mami ponte aquí Ponte aquí ¡Voltran Dixplay! Mi flow es demasiado caro y no lo vendo, tengo la calle prendida en avería todos los días nos quedamos con la vaina, todas las bocinas son mías. Es que cuando yo la pongo, la prendo. Es que cuando yo la pongo, la prendo. Es que cuando yo la pongo, la prendo. Mi flow es demasiado caro y no lo vendo, es que cuando yo la pongo. Es que cuando yo la pongo, y la prendo. Cuando yo la pongo y la prendo, dudo que falle, no acabo con tu carrera por Ricky, guardo calles. Casi muchos que te saques de la calle, tu corito se cree en Tigre. ¿Por qué disparan a Pirina Bayer de Lesbipa que ellos se me salvaron por chepa? Se disparó pero se fuman la pepa y yo estoy vicioso. Con la venga más que más que una repa foto el tumbo eso. Pero no te cogemos esas cuicas, 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 cuicas. Tengo más locuritas de pupilo, original los trapos de marca mi estilo. Bateo el punto con los cocodrilos, coronado en faruca. Con los cuartos me pongo madrilo. Desbacho la moña, mangana sin los palos. Con los caca vele rompo cuando me acicalo. Los cueros están llenando pa' matarlo. Es que se la pongo, a la mala le gusta lo malo. Es que cuando yo la pongo, la prendo. Mi pulverde no hace tocar hoy no lo vendo. Es que cuando yo la pongo, 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 pongo. La pongo, 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 pongo. Voltrán. ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami, no se va a parar. Voltrán. ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien mami, no se va a poder. La que quema la cosa, la que quema. La que quema la cosa, la que quema. La que quema la goza, la que quema. La que quema la goza, la que quema. Échale agua que se quema, échale. 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 El que me hago es que ya estoy quemado Con una zarosa que ya he publicado En las redes me tienen calzado Estoy desacatado ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami, no se va a poder ¿Y quién te dijo que quería volver? Si yo estoy bien, mami, no se va a poder Está que quema la cosa, está que quema Chile agua que se quema, chile agua que se quema, chile agua Chile agua que se quema, chile agua Chile agua que se quema, chile agua Agua, échale agua que se quema, échale agua. A mí me gusta la calle, siempre estoy en la esquina. Con una junta en la mano, tirándome a la vecina. ¿Qué te pasa? Me parece que tuviste un fantasma, el de siempre. Soy el mismo, pero ahora hay pomo conmigo. Ta que quema la cosa, ta que quema. 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 Échale agua que se quema, échale. 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 Yo soy el tonto. Mule 47, Franco. El mejor productor, Roger Pro. Yo soy el tonto. Dime only, Mercedes. La madre mía, mi mamá. Herida culiña, la culiana. Nosotros somos los dueños del verano. El dueño de terrible. La gente de Brooklyn. Adelie. El comandante. D. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!